Os quería contar un tema de gestión de emociones que es entre mí y vosotras que estáis ahí. A ver si sé decirlo como quiero decirlo. Sé que hay gente que no le está gustando el tema de que ahora estoy comiendo todo lo que estoy haciendo ahora. De comer consciente, de permitirme, no, de elegir todavía el lenguaje. El lenguaje aún no de elegir de vez en cuando pues comer. Ultraprocesados, que ya lo dije en el vídeo 75, que yo ultraprocesados seguiría comiendo. Que no iba a ser comida real para siempre. Pero bueno, eso. De la manera que estoy intentando ahora practicar el tema del control de impulsos y el tema del trastorno por atracón. Y lo de sacar, miro para allá porque está ahí la comida, las elecciones que estoy haciendo y de sacarlas aquí. Sé que hay gente que no le está gustando. Pero vamos, del mismo modo que el lunes, creo que fue el lunes, cuando me puse a bailar en bikini, que lo tenéis por ahí por stories destacados, llamados autoestima, hubo unas cuantas personas que dejaron de seguirme. O sea que no es solo la comida, pues es bailar el bikini o lo que sea, que nos guste. Tenéis todo el derecho a que nos guste cualquier cosa que veis aquí. Igual que yo tengo todo el derecho a subir lo que me parezca, lo que me plazca, mientras que no sea algo ilegal o sea faltar al respeto a alguien. Tenéis todo el derecho a sentiros mal, o a que os duela o a tener cualquier sentimiento que tengáis. Entonces, el tema es la gestión de emociones y de estos sentimientos. No es una responsabilidad mía. Lo que yo haga aquí, si a cualquiera le molesta, le duele, le hace daño, no es responsabilidad mía. Es responsabilidad tuya, que lo está sintiendo, tu sentimiento. Eso ya sabéis que lo digo. Os pondré al final de estos stories, de esta charla que estoy dando, el vídeo de gestión emocional y el de los haters, por si lo queréis recordar. Entonces, el que no sea, porque creo que no ha quedado claro, por eso os dejaré los vídeos al final. El que no sea responsabilidad mía, no quiere decir, o cualquier, alguna persona que os trate mal, o, bueno yo no he tratado mal a nadie, pero ya me entendéis. Una persona que haga algo, un familiar, un amigo, que haga algo que os duela o que os dañe, no quiere decir que porque el sentimiento sea vuestro y responsabilidad vuestra, quiere decir que tenéis que tragar. No quiere decir que si lo que veis aquí, que yo hago, digo, os molesta, sea algo que como es vuestra responsabilidad lo que sentís, os lo tenéis que tragar. No significa eso. Vosotros tenéis derecho a protegeros y vosotros tenéis derecho a decir lo que nos gusta y a decidir no verlo. Lo bonito sería, o sea, lo ideal sería poder gestionar, saber gestionar ese sentimiento. No nos enseñan, siempre lo digo, no nos enseñan cuando nacemos en la educación, en la sociedad, a gestionar nuestros sentimientos. No sabemos. Entonces es normal que tú te sientas mal y que no sepas qué hacer con ese sentimiento. Entonces, si no sabes gestionar, tampoco pasa nada. No te tienes que sentir culpable por no saber gestionarte. Y si la única manera, el único modo que tienes para protegerte, para no sentirte mal, es dejar de seguirme, deja de seguirme. De verdad. Yo sé, yo podría hacer muchas cosas para tener más seguidores. Yo sé lo que puedo hacer para tener más seguidores. Pero no quiero seguidores. Y no haciendo cosas que no van conmigo. Entonces, yo quiero que la gente que esté aquí, el canal de YouTube, este perfil de Instagram, están para mí. Para ayudarme a mí. Y si, por otro lado, gente que me ve, le puede servir, le puede ayudar, estupendo. Entonces, yo no quiero que seamos muchos y que estén disgustados. Pues, ¿qué pone esta o qué dice esta? No, yo quiero que el que esté, esté porque le aporto, porque le nutro, porque le apetece verme, porque le apetece escojonarse de mí, o lo que sea, me da lo mismo el motivo. Pero que una persona que esté aquí y que yo ponga algo, suba algo, que le esté molestando, que le esté dañando, y no sepa gestionar esa emoción, y la única manera que tenga es dejar de seguirme, deja de seguirme. No pasa nada. Protégete. Y nada, eso es lo que quería decir. Creo que ya está. Gracias. 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 Gracias.